El Foro Estrategia Banorte 2018-Banorte, aliado del futuro de México, que se llevó a cabo el 21 y 22 de agosto en el Hotel Haya Regency, fue sede para el diálogo entre los funcionarios de la próxima Administración Federal y los empresarios del país. El evento reunió a integrantes del gabinete del actual presidente electo, entre los que estuvieron Alfonso Romo Garza, jefe del gabinete, Javier Jiménez, secretario de Comunicaciones y Transportes, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quienes hablaron sobre los proyectos y planes del sexenio que está por comenzar. También asistieron Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, y expertos que participaron en la discusión sobre el futuro de México. El Foro Estrategia Banorte es una oportunidad para generar ideas que promuevan el progreso en beneficio de la población y las empresas dentro del país. Con información de Carolyn González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.